18 de noviembre. Dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. Propongámonos tener siempre el más grande respeto y veneración por nuestros templos. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica Antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de San Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica, en el año 323, y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos. Junto a ella en la colina llamada Vaticano fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices. Durante siglos fueron hermoseando cada vez más la Basílica. Cuando los sumos pontífices volvieron del destierro de Avignon el Papa empezó a vivir en el Vaticano, junto a la Basílica de San Pedro, hasta entonces los pontífices habían vivido en el palacio, junto a la Basílica de Letrán, y desde entonces la Basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo, 140 de ancho, y 133 metros de altura en su cúpula. Ocupa 15,000 metros cuadrados. No hay otro templo en el mundo que la iguale en extensión. Su construcción la empezó el Papa Nicolás B. en 1454, y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII en 1626, 170 años construyéndola. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo, que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro, en un sitio llamado Las Tres Fontanas, porque la tradición cuenta que allí le fue cortada la cabeza a San Pablo y que al cortársela cayó al suelo y dio tres golpes, y en cada golpe salió una fuente de agua, y allí están las tales tres fontantas. La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el emperador Teodosio, pero en 1823 fue destruida por un incendio, y entonces, con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró un sepulcro sumamente antiguo, de antes del siglo IV, con esta inscripción, a San Pablo, apóstol y mártir. Estas basílicas nos recuerdan lo generosos que han sido los católicos de todos los tiempos para que nuestros templos sean lo más hermoso posible, y como nosotros debemos contribuir generosamente para mantener bello y elegante el templo de nuestro barrio o de nuestra parroquia.